Buenos días, bienvenidos una vez más al canal de Cobas. Soy Verónica Allera del equipo de relación con inversores. Tal y como comentamos en un pasado vídeo aquí en el canal de Cobas, desde el año 2017 la inversión Value ha tenido un desempeño bastante malo. En ese pasado vídeo, el cual por cierto os dejamos en la descripción, vimos como no sólo no hay razones para el pesimismo sino que con los datos en la mano puede que estemos precisamente en uno de los mejores momentos para seguir la máxima del Value Investing. Sin embargo, a pesar de todo, constantemente surgen dudas sobre el papel que podría estar jugando el cambio tecnológico. ¿Será que la revolución digital y la era del internet han dejado anticuadas las tesis de inversión en valor? ¿Acaso ha cambiado para siempre el paradigma de la inversión? ¿Es el Value Investing incompatible con la evolución tecnológica? Pues lo cierto es que no. Pero antes de adentrarnos de lleno en la cuestión, creo que lo primero es definir qué es exactamente una revolución tecnológica. Pues bien, siguiendo el trabajo de la profesora Carlota Pérez, Catedrática de Tecnología y Desarrollo en la Universidad Tecnológica de Taijin, podemos decir que una revolución tecnológica se produce cuando un clúster, una constelación de innovación tecnológica estrechamente interrelacionadas entre sí y que además suelen incluir un insumo de bajo coste, aparecen en un lapso breve de tiempo. Es decir, una ola de innovaciones tecnológicas con el potencial suficiente como para transformar las estructuras económicas. Es un proceso que hasta ahora se ha dado cada 50 o 60 años. En total, esta misma autora ha identificado cinco grandes revoluciones tecnológicas. La revolución industrial, la era del vapor y los ferrocarriles, la era del acero, la electricidad y la ingeniería pesada, la era del petróleo, el automóvil y la producción en masa y, por último, la era de la informática y las telecomunicaciones. Lo más interesante es que en todos estos casos tuvieron, al menos hasta el momento, un desarrollo y unas etapas muy similares. Desde el punto de vista financiero, en todos los casos aparecieron expectativas de beneficios ilimitados, una euforia general y un apetito insaciable por invertir en estas nuevas corrientes. Fue un proceso que en todos y cada uno de los casos alimentó burbujas bursátiles, que por supuesto terminaron estallando. Fijaos en la descripción que la propia profesora Carlota Pérez hace sobre la euforia que desató el surgimiento del Ford T, la gasolina barata y la producción en cadena. A mediados de la década de los 20, se percibía al mercado de valores como el motor que dinamizaba la economía de los Estados Unidos. Aparecieron por decenas los genios financieros y las inversiones parecían tener garantizado un crecimiento cada vez mayor en un mercado de interminable tendencia alcista. La enorme riqueza de los apostadores fue el resultado. La exuberancia irracional era el talante. Hacia finales de los años 20, hasta las viudas, los agricultores y los limpiabotas ponían su dinero en aquel sacralizado casino. Por cierto, en todos y cada uno de los casos, la estrategia de Inversion Value terminó logrando rendimientos superiores. Estas cinco revoluciones tecnológicas transformaron el paradigma tecnoeconómico existente en cada momento, pero al final fue la inversión en valor, esto es, la inversión en los negocios, los flujos de caja y los beneficios hecha a buen precio, lo que logró un mayor desempeño superando la simple inversión en expectativas. Algo que por otra parte tiene mucho que ver con el propio ciclo financiero que acompaña estas revoluciones. Y es que veréis, el proceso en todos los casos fue el siguiente. El primer paso se dio cuando el capital financiero se lanzó sobre los nuevos emprendedores en busca de rentabilidades potencialmente mayores. ¿Por qué? Pues porque el viejo capital productivo estaba maduro y los mercados saturados, así que las rentabilidades no eran muy elevadas. En cambio, los nuevos emprendimientos auguraban beneficios ilimitados, así que poco a poco el capital financiero fue dirigiéndose hacia ellos, retroalimentando los buenos resultados. De esta forma, las valoraciones cada vez mayores y las crecientes plusvalías alimentaron una era dorada de innovaciones y beneficios financieros. Proyectos de todo tipo encontraban capital para emprender y las nuevas tecnologías comenzaron a transformar los sistemas productivos, lo que alimentó a su vez valoraciones cada vez más altas y espoleó el surgimiento de nuevos instrumentos financieros. En poco tiempo se desató una enorme inflación en los activos. Los niveles de deuda crecieron sin freno y el precio de las acciones empezó a pesar más en las decisiones de los directivos que los propios beneficios. De repente se perdió toda proporcionalidad entre los beneficios empresariales y las ganancias de capital. La premisa era que la vieja economía ya no servía, mientras que el nuevo paradigma tecnoeconómico traería consigo beneficios ilimitados. Por supuesto al final la realidad se impone y la burbuja estalla. Ni la vieja economía estaba con carácter general tan acabada, ni la revolución iba a significar ganancias ilimitadas. Es algo que en cierto modo estoy convencida todos conocemos. Cada vez que se dice que los beneficios y los flujos de caja no importan, podemos experimentar las mismas sensaciones que tuvieron a lo largo de todos estos periodos. Sin embargo, todos estos procesos de euforia tienen una clara consecuencia en términos financieros. Un enorme sobredescuento de las ganancias presentes respecto de las ganancias futuras. Y es justo aquí donde el Value Investing logra rendimientos extraordinarios. Y es que con lo que nunca cuenta el mercado en medio de esta euforia es con la capacidad de adaptación, la normalización de las nuevas tecnologías y la relevancia que tienen los beneficios contantes y sonantes a la hora de generar valor para el accionista en el largo plazo. Pero creo que lo mejor es que veamos algunos ejemplos concretos. Un buen caso lo encontramos en la década de los 40, una década que fue extraordinaria para la inversión en valor y que tuvo un claro protagonista, las empresas del ferrocarril. Veréis, el despegue del automóvil junto a la gran depresión hicieron que las acciones de los ferrocarriles se desplomaran durante la segunda mitad de la década de los 20 y la década de los 30. Al fin y al cabo, ¿qué futuro esperaba este medio de transporte caro, sucio y con unos costes fijos y unas necesidades de capital enormes? Sin embargo, la historia iba a ser muy diferente. La industria ferroviaria comenzó en la década de los años 30 su transición al diésel, lo que cambió por completo su estructura de costes. Y de repente se convirtió en un poderoso rival para el transporte por carretera. Todo esto hizo que entre 1942 y 1958 estas empresas protagonizaran un despegue bursátil enorme. En el caso de la Southern Railway, por ejemplo, sus acciones se multiplicaron por 90. De esta forma, a pesar de la gran depresión y las caídas registradas durante los años 30, al final sus acciones lograron un rendimiento anualizado del 9,7%, sin contar los dividendos, en el periodo de 32 años, comprendido entre 1926 y 1958. Otro ejemplo interesante y mucho más próximo en el tiempo es el del fabricante de discos duros Seagate Technology, que sufrió la ira del mercado en el 2015. La tesis general era que como el mercado de PCs estaba disminuyendo con la computación móvil y la computación en la nube, la empresa estaba condenada a vivir un declive estructural. Las acciones de la compañía cayeron un 70%. Sin embargo, lo que no tuvo en cuenta el mercado es que las unidades de disco duro seguían siendo la mejor solución para los centros de datos a gran escala, por lo que la demanda no caería ni muchísimo menos tanto como se había pronosticado. Desde entonces, en apenas cuatro años, sus acciones se han revalorizado un 160%. Otro ejemplo de adaptación lo podemos encontrar en la empresa holandesa Polters Kluber, una antigua empresa editorial a la que parecía que la era digital condenaba la extinción, pero que sin embargo ha logrado transformarse y hoy el grueso de su negocio está precisamente en las suscripciones a su contenido digital. Entre 1999 y 2011 sus acciones llegaron a caer un 73,8%. Pero ¿sabéis qué? Desde entonces se han multiplicado por más de seis. Conocer los negocios en profundidad, estudiar la capacidad de las empresas para adaptarse a los tiempos, comprender sus ventajas competitivas y comprar barato es una estrategia que siempre ha funcionado. Los tiempos de hoy no son diferentes y las revoluciones tecnológicas no serán un impedimento para que el Value Investing siga logrando rentabilidades extraordinarias. Que es, por cierto, lo que ha hecho durante los últimos 142 años mientras el mundo ha experimentado una revolución tecnológica tras otra. Como dijo el filósofo español George Santayana, aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Condenar el Value Investing siempre ha sido una mala idea.